pero esta canción yo no se la voy a dedicar a las mujeres porque esto es un lío y porque es un lío tu fuiste la que dijiste que para ti no era hombre pero te voy a hacer ver que yo me pongo pantalones muchacha cachito es humo cachete de berenjena tu no sabes cosas buenas ni que te maten a palo la caca le engorda el palo y el palo la juventud una lechucita en cueva aparenta mas que tu y a tu mamá por apoyadora ahora viene donde mi con la carita pelada parece una quiñelita le saco los hombres somos de oro las muchachas son de plata los muchachos son de cobre y la vieja dios el ata que riquito eh que riquito eh agarra eso monopelar agarra eso monopelar azito azito dile azito oye Cuando el rio viene bajando tienen los ratones frio Ahí en la cabeza tuya hacen los ratones míos A la casa que yo entro, yo mismo tengo que hacerla Para yo saber a fondo a la anchura que me queda En el frente de mi casa Tengo una lengua salada Para juntarla con la tuya perrita de calenta Y recoger tu maleta y no me moleste más